¿Cuál fue el proceso con los actores? Estos personajes eran lo que hacía que nos engancháramos, digamos, como a la historia y a los personajes y demás. Pero sí, o sea, como que en el fondo es un proceso difícil, entonces yo siento que es como resistencia, o sea, a pesar de eso y seguir el objetivo, ¿no? Lo que te interesa contar o lo que te interesa ver y sobre todo tu objetivo personal, ¿no? Cómo complacer a las demás personas y así.